Escucha esto, ¿te acordás? Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana Un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana Una calle me separa, del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventalar Mañana asomará su cara angelical Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventalar Mañana asomará su cara angelical Un sentimiento mi amor, te lo dicen los leales Una calle me separa, del amor que está en mis sueños Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventalar Mañana asomará su cara angelical Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventalar Mañana asomará su cara angelical Y mi amor, que en busca de llamar El amor, que en busca de llamar